Compa, páseme el cuerno mío Ya siento el cuerpo frío No me quiero morir Compa, páseme el cuerno mío Ya siento el cuerpo frío No me quiero morir Primo, póngase de este pase Dejemos que esto pase Y nos vamos de aquí Lo bueno que en corto nos respondió La charola, llegaron tacomas Pa' limpiar la zona Recuerdo ver aquel morrito de gris Ahora ya saben quién es el morro Que controla aquel que le dejaron Aquella pistola, primo Si él extraña pronto voy a ir No sé, me agüité mi plebada Para eso está cargada Y hoy tocó festejar Con la hielerona hasta el tope La banda que me toque Borritas pa' bailar Lo bueno de ser amables son los camaradas Brincan cuando ocupo alguna patada Cuando de repente empiezo a pensar mal Gracias a Dios ahorita no ocupo para nada Ya la familia se encuentra alivianada Ahora uno de fly, tú me voy a quemar Vamos, vamos, viejo